Hoy, 18 de octubre de 2020, a un año del inicio del levantamiento popular chileno por todo el país para terminar con el modelo neoliberal de abuso, para levantar la posibilidad de recuperar la soberanía económica, social y política de Chile, para levantar una asamblea constituyente para una nueva constitución para Chile. Por eso, el próximo 25 de octubre, en honor de esta lucha, pero en la perspectiva de este proceso constituyente, votamos, apruebo, convención constitucional y marcamos a C en el voto, que no se anula, para simbolizar que seguiremos luchando para que Chile tenga una asamblea constituyente soberana, absolutamente sin trabas, para iniciar el camino a la recuperación histórica de nuestras riquezas naturales y de Chile entero. A 50 años del triunfo del presidente Salvador Allende, el pueblo de Chile ha abierto las grandes alamedas para refundar Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!